Bueno, varios temas tenemos para desarrollar en esta edición de Panorama Informativo. Comenzamos presentándoles una situación realmente preocupante que están viviendo los empleados de la fábrica Máster ubicada en Colonia Tarumán, en el municipio de Carahuatay, porque por lo menos le deben tres sueldos. La situación está bastante compleja porque, aparte de no cobrar, los empleados prácticamente están sin trabajar porque la fábrica no tiene movimientos. En el transcurso de esta semana estuvieron en la ciudad de Posadas tratando de arribar a un acuerdo con la propietaria para que por lo menos le paguen el sueldo, porque aseguran que por lo menos hubo dos ventas importantes que el resultado de esa operación alcanzaría fácilmente para cubrir el sueldo de los empleados. Nosotros hoy dialogamos con el representante gremial, nos indicó lo siguiente. Realmente es muy complicada la situación que estamos atravesando, ya tenemos nosotros tres meses de sueldo que nos estamos cobrando y con la situación actual realmente para cada familia trabajadora, la empresa Máster, hoy por hoy es realmente crítica. Los muchachos y la familia Tarumán están haciendo malabares para poder llegar, para poder seguir adelante. Si bien nosotros como sindicato, como vecinos, muchas veces tratamos de asistirle, con mercadería, pero sabemos que es nada, digamos, pero es lo que se le puede dar, ayudar y para poder seguir y ver qué es lo que pasa con la empresa. Nosotros el día, no me acuerdo la fecha, pero estuvimos viajando a Posadas, nos reunimos con la señora Verónica Malusmián, fuimos con todos los compañeros a manifestarnos en la oficina que tiene esta empresa en Posadas, porque ella ya hace un buen tiempo, creo que también más de tres meses que no aparece ni siquiera por la fábrica. Por ahí quedamos con Verónica, él se comprometió a que este jueves estaría abonando dos quincenas de las seis que nos está deudando. Por lo tanto, nosotros hoy como trabajadores no estamos trabajando, ya cansados de tanto esperar, de tantas mentiras, que nos venía manifestando la señora Verónica que iba a realizarnos el pago de las quincenas en determinada fecha, pero nunca cumplió con su palabra. Y bueno, hoy, más allá de lo que ella se haya comprometido, que este jueves va a estar abonando dos quincenas, ya nosotros decidimos esperar a que ella cumpla con esa parte para empezar a trabajar, porque de esta manera ya es prácticamente imposible, no solamente por la falta del pago, sino que también por la situación laboral de esta empresa, de cada uno de nosotros, porque no contamos con materia prima. Si trabajamos, trabajamos dos o tres veces a la semana. Es impredecible realmente, nosotros como trabajadores asistimos a la empresa muchas veces y no sabiendo qué es lo que va a pasar con nosotros, si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, porque si a veces tenemos pino, pero no hay cola, siempre falta algo y siempre estamos así. Entonces, estamos a la espera en este caso de que ella cumpla con la parte con la cual se comprometió ella y bueno, después volveríamos a reunirnos, a hablar con ella. Sí empezaríamos a trabajar después del jueves, si ella cumple con la parte del pago. No, no.